Bueno, estamos en la última carrera aquí en el Open de Vic. Final, plata. Final, plata. Se están acabando de colocar los últimos pilotos. En la destastrosa carrera de antes hemos quedado el 11. Vamos a intentar llegar arriba. Parece que el car que llevo ahora corre algo más. Concentración, a disfrutar y a tope. Bueno. Buah, qué salida. Dios. Me he ido largo, pero menos mal que me he ido largo. Me tiro por el interior aquí, eh. ¿Qué haces? No, hombre, no. Me meto aquí en líos yo solito. Va, 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 Marfa. Estamos solos. Qué mal. Al menos corre. Va, cabeza. Cabeza. Cabeza, va. Vuelta 1. Hemos remontado bastante. Ahora, acá, ¿qué? Vamos a empujar aquí. Salimos mejor. Este corre, este corre. Frenamos un poco antes. Frenamos un poco antes. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Merofundo! Lo siento, tío Lo siento, tío Va Mark, está a ganas Pero vamos Me da igual que el carco ramas Me la gano Cabeza Próxima estación Este Barón Cabeza Vale, estoy tercero ya Va, eh, concentración En la recta, paciencia Ocho vueltas Buah Buah Buah, qué mal Va, va, concentración Va, va, es un marco Vale, la próxima lo tiro Vale, que sean tus amigos Pero en pista Lo siento, pero es la última vez que te empujo Están cinco vueltas No quiero líos No quiero líos Delfín, eres la próxima que te filma Lo siento mucho No me la pienso jugar Lo adelantas ya Me lo pongo ahora en la recta No pasa nada Cabeza, no voy a saber nada Están más terminando solo cuatro vueltas Es ahora o nunca Ahora, por Dios, corre, 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 corre Vale Lo siento, Delfín Corre Tres vueltas Para ganar mi primera carrera Lo siento mucho Pero no voy a saber nada Buah, está ahí, eh Es puro ritmo, eh Es puro ritmo, eh Dos, te me están haciendo eterna No me mires No mires, no mires, no mires Venga va, hago una tracción Buena vuelta Paramos un poco antes Quedamos ya más Necesitamos muchísimos momentos Por Dios santo, corre ¡Corre! Por tu vida Desliza un montón el carro Tengo la gallina ¡Ay, fa! ¡Aquí está la gallina, tío! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!